... Lo que pasó, lo que sucedió esta vez es que la partícula de ceniza es más gruesa entonces tiene más peso golpea más el zacate, lo vuelca más los cultivos se vuelcan y más cuando cae la lluvia entonces nos hace una compactación eso es como un concreto de las vacas tenemos que usarlas en los invernaderos porque el pasto no se puede ellas no lo pueden comer afectación en el agua también tuvimos problemas y una de las afectaciones más grandes fueron las del fluido eléctrico